Bueno, como están viendo, estoy pesando los ingredientes de mi pan y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy para demostrar por qué esta baguette que ganó en la Copa del Mundo del año 2005 de las Olimpiadas de Panadería ¡Fue la mejor! ¡Acompáñame y te enseño cómo se hace! Hola, soy Chef Flash Logem Rey de mi recetadepan.com y hoy vamos a hablar de la baguette que ganó el Campeonato Mundial de Panadería en el año 2005, cuya receta está publicada. Sabemos que la panadería es la ciencia que combina la fermentación biológica, la química de los ingredientes y la física de los procesos de producción, de panificación. Y lo que hace esta baguette que haya ganado las Olimpiadas, como quien dice, no tiene que ver con la receta que tengo acá, sino tiene que ver con el proceso y con el control de todos los aspectos del proceso. Entonces, hoy vamos a estar hablando de tres computadoras que el panadero utiliza para hacer el mejor pan. Y es que el panadero no solamente tiene que ser muy alto en conocimiento de todas estas cosas, sino tiene que ser muy preciso. Y para lograr controlar todos los aspectos del proceso de fermentación, necesitamos tres cosas, como había mencionado. Bueno, una es una balanza y puede ser una balanza mecánica o una balanza digital, pero incluso mi abuelita que hacía panes a principios de los 1900. Tenía una balanza de esas con pesitas de cobre que medían hasta un gramo y eso lo tenía para ser precisa. El otro aspecto tiene que ver con los termómetros. En todas las recetas de panadería profesionales, como las que publicamos en mi receta de pan, tenemos todos los ingredientes en gramos y adicionalmente en porcentajes de panadería. Y adicionalmente tenemos todos los procesos en tiempo y en temperatura. Yo siempre digo, vamos a fermentar por dos horas a 25 grados centígrados. Bueno, eso son dos horas, un reloj, que es el tercer instrumento importante, a 25 grados centígrados y no a cualquier temperatura. Y si nosotros somos precisos en nuestro proceso, podemos replicar un pan que es como debió haber sido. Entonces no tiene que ver básica tanto con los componentes de la receta, sino tiene que ver con la precisión en que la receta está ejecutada. Y voy a hablar de dos cositas nada más acá, que influyen efectivamente en el no usar estos instrumentos. La primera tiene que ver con la balanza. Vamos a suponer que mi receta dice 350 gramos de harina y yo, como no tengo una balanza, yo pongo 400 gramos o pongo 300 o 320 o 380. O sea, yo más o menos viendo lo que el profesor tiene ahí, pues yo pongo esa cantidad. Bueno, ¿qué va a pasar? Que para la cantidad de agua que hay en la receta, uno va a terminar echándole más harina o más agua. El resultado es que como todos los ingredientes están calculados en función de la harina, pues la receta final va a ser diferente. Otro ejemplo, el del azúcar. Supongamos que nosotros estamos agregando, que esta receta no tiene azúcar, pero vamos a suponer una receta que tiene 50 gramos de azúcar y yo le pongo 80 gramos de azúcar. Bueno, nosotros tenemos que entender que el azúcar va a cambiar la maleabilidad y la hidratación de la masa, pero adicionalmente, mientras más azúcar echemos, más levadura va a necesitar para poder hacer el proceso de fermentación, que de paso, el proceso de fermentación de ese pan, digamos que son 90 minutos a 24 grados centígrados, entonces como yo tengo más azúcar y tengo menos levadura, entonces ahí te voy a tener que fermentar por dos horas, pero yo eso no lo sé. Entonces el pan resultante no va a salir igual. En cuanto a temperatura, lo mismo ocurre. Vamos a suponer que la fermentación tiene que ser a 25 grados centígrados, pero yo lo estoy fermentando a 22,5, que es un 10% menos nada más. Y la receta dice, tengo que fermentar por dos horas. Bueno, si yo fermento por dos horas a 22,5 y que es un 10% menos de temperatura, probablemente mi FMA va a requerir un 20% más de tiempo de fermentación, pero eso yo no lo sé. Y yo voy a cortar mi masa a las dos horas y resulta que mi masa no está bien fermentada, porque la temperatura no influye proporcionalmente al tiempo. Igual al contrario, si nosotros en vez de fermentar a 25, fermentamos a 30 grados, que es un 20% más de tiempo, y lo fermentamos a dos horas, esa masa me va a quedar ácida, porque a dos horas, a 30 grados centígrados, se va a generar demasiado ácido acético y si la masa va a quedar ácida. Entonces, ¿cuánto debemos fermentar a 30 grados? Bueno, realmente nada, porque eso genera ácido, esa temperatura es muy alta. Pero si vamos a generar a 30 y podemos reducir a una hora, todavía no sabemos si realmente la masa está fermentada o no. Y ahora, y sin más preámbulos, veamos la receta en la pantalla. Bueno, estamos listos para hacer el pullish que hay que hacer el día anterior, ¿ok? Y ya yo tengo el mío, que lo hice ayer, pero fíjense, vamos a hacerlo ahorita. Aquí tengo 165 gramos de agua, 165 gramos de harina, que están perfectamente pesadas, y necesito 0,15 gramos de levadura. Ahora, mi balanza solamente pesa a un grado de precisión. Entonces, para hacer eso, yo sé que una cucharadita, un cuarto de cucharadita de levadura instantánea, ¿ok? Pesa aproximadamente un gramo, un poquito menos de un gramo de levadura instantánea. Yo necesito nada más la décima parte de esta cantidad. La décima parte de esta cantidad se hace al ojo, y es más o menos eso. Entonces, básicamente mezclamos, disolvemos, ¿ok? El agua está a temperatura ambiente, agregamos mi harina, ¿ok? Y creamos una masa, que esta es una de las masas madres que aunque no se ve líquida en este momento, después cuando se llene de aire se va a ser bastante líquida, ¿ok? Porque tiene la misma cantidad de agua que harina. Entonces, lo que hacemos es, una vez que está esto mezclado, esto no hay que amasarlo ni nada, agarramos una bolsita de plástico, la cubrimos bien tapadita, y la vamos a ir fermentando por entre 12-14 horas a 20 grados centígrados o 18 horas a 15 grados centígrados. Entonces, esas son las dos opciones. Entonces, a veces lo que yo hago es que la fermento a 20-22 grados centígrados durante el día y en la noche la coloco en la nevera a 10 grados centígrados. Pero aquí está como está ahorita y aquí está como está la mañana o, digamos, la que preparé ayer. Bueno, estamos listos para hacer nuestra masa. Aquí tengo mi harina, ¿ok? Tengo el pulis, que es mi masa madre para este pan y tengo aquí la levadura que, como ven, ya tiene la espuma y un poquitico de azúcar. Yo coloco los ingredientes acá y el único ingrediente que no voy a incorporar es la sal, la cual la voy a incorporar después de dos minutos de amasar. Entonces, vamos a crear una premasa. Bueno, entonces vamos a amasar ahorita por unos dos minutos. Bueno, y tengo dos minutos amasando y ves que esta masa está realmente pegajosa. Entonces, ahorita voy a agregar la sal después de los dos minutos y voy a seguir amasando por aproximadamente ocho minutos, ¿ok? Hasta que desarrolle totalmente el gluten de esta masa. Entonces, nos vemos en ocho minutos. Bueno, han pasado diez minutos de que agregamos la sal con doce minutos en total. Fíjense, mi masa está bellísima, ¿ok? Está muy bonita, ¿ok? Y fíjense que la masa de baguette es básicamente una masa húmeda. Entonces, hay que tratarla como tal. No la podemos secar. Todo lo más importante ahorita es medir la temperatura y ver a qué temperatura está mi masa. Que, de acuerdo a mi termómetro, la temperatura está en 19 grados centígrados. Entonces, como yo necesito 25 grados centígrados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo que calentar la masa de alguna manera. Entonces, ahí lo que uno hace es, primero colocamos la masa en el recipiente que vamos a fermentar, ¿ok? Colocamos un poquito de aceite por arriba también para que no se nos pegue. Lo cubrimos muy bien. Y entonces, mi masa la tengo que subir a 25 grados centígrados durante esas dos horas de fermentación y lo más rápido posible es lo mejor. Entonces, yo tengo dos formas de hacerlo porque yo vivo en un país de clima frío. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar mi horno, prender la luz del horno, ¿ok? Y colocarlo allá y medir la temperatura, tener esto puesto dentro. Normalmente el termómetro lo puedo dejar adentro, ¿ok? Y ir viendo que la temperatura llegue a 25, puede estar entre 24 y 25 grados, está bien. La otra forma que voy a hacer es, yo tengo una plancha aquí en la cocina y lo puse al mínimo, ¿ok? Que son como unos 40 grados centígrados. Entonces, le voy a poner esto, voy a poner la plancha encima, voy a agarrar una tela para que no transmita el calor tan fuertemente y voy a hacer lo mismo. Voy a colocarla acá y la voy a dejar fermentando. Voy a controlar la temperatura con la llama acá para apagar, prender, para lograr los 25 grados, ¿ok? Si por otro lado usted vive en una zona muy caliente, donde la temperatura de repente la masa está a 30 grados, tengo que bajarlo y para ello utilizo la nevera, la señora nevera, meto la masa allá, lo dejo 10, 15 minutos, luego le doy la vuelta a la masa para que empareje porque normalmente se va a enfriar por afuera primero, pero por dentro va a quedar caliente y así voy dando hasta que baje esa temperatura a 25 grados centígrados. Entonces ahorita vamos a fermentar por dos horas a 25 grados centígrados. Nos vemos. Bueno, ya han pasado una hora que es la mitad de la fermentación y lo tengo en 25 grados exactamente la masa. Entonces una hora lo que se hace es algo que se llama manipulación, que es la siguiente. Para esta baguette vamos a simplemente vamos a agarrar la masa, la vamos a estirar, la vamos a pinchar hacia el medio, luego agarramos las otras dos puntas y hacemos lo mismo, ¿ok? Y luego la volteamos. Básicamente le sacamos todo el aire. Lo que estamos haciendo es haciendo que la temperatura de dentro y la de afuera se equiparen y al mismo tiempo desgasificándola para darle más oportunidad a la levadura que siga haciendo su trabajo. Entonces bueno, vamos a continuar con la otra hora de fermentación manteniendo la temperatura en lo más cercano que podamos a 25 grados centígrados. Entonces nos vemos. Bueno, ya han pasado dos horas y la fermentación quedó perfecta. Y fíjense la masa que bella está, cómo se estira. Mmm, excelente. Entonces vamos a usar un poquitico de harina y vamos a dividir la masa en tres piezas de 275 gramos. Entonces lo que hay que hacer es algo muy simple ahorita. Como vamos a hacer unas barras, ¿ok? Hay un proceso de preformado y el proceso de preformado es básicamente sacar el aire y enrollar mi masa, ¿ok? Y colocarla de esta manera. Bueno, vamos a sacar el aire. Lo colocamos de esta manera. Colocar un poquitico de harina, ¿ok? Y ahora vamos a dejar cubiertos. Vamos a cubrir esta masa por 15 a 20 minutos. Entonces nos vemos en unos minutos. Estoy haciendo mi barrita. Ya lo estoy coletando sobre una superficie engrasada, ¿ok? Con aceite o margarina. Básicamente el proceso es muy simple. Colocamos un poquito de harina sobre la mesa y el lado bonito va a ir hacia abajo, ¿ok? Y le sacamos todo el aire. Después vamos a doblar una parte hacia la mitad, como si un tercio, ¿ok? Chequeamos que no se nos pegue de la mesa porque si no va a quedar feo. Y luego la voy a enrollar entre ella misma. Con este movimiento. Hay un video donde lo explico en detalle. Una segunda vez. Y finalmente una última vez. Luego, simplemente la enrollo. La ecualizo. ¿Ok? Saco punta si yo quiero. Cuestión de estética. Y con el lado del cierre hacia abajo. ¿Ok? Así como está. Fíjense que bonitas están. Y ahorita la voy a cubrir. Ya vamos a dejar fermentando por una hora a los mismos 25 grados centígrados cubiertica. Bueno, ha pasado una hora y mis baguettes están listas para meterlas en el horno. Entonces ahorita le voy a hacer los cortes. Le hago cinco cortes. Los cortes son más a lo largo y con la hojilla inclinada. Ok. Entonces ahorita... Entonces ahorita yo metí hace 10 minutos una bandeja de hornear parecida a esta dentro del horno y tengo un vaso de agua para crear el vapor. Voy a meter las baguettes y el horno está a 450 grados y ahí te voy a echar el agua en la bandeja. Bueno, ahí te voy a hornear a 20 minutos o hasta que alcance el color que a usted le gusta. Bueno, ya han pasado 19 minutos y mis baguettes están como me gustan. ¡Mmm! Miren eso, ¿eh? Esa belleza. ¡Uh! Miren ese espectáculo, ¿eh? Crujientes, tostaditas y ahora vamos a detallar por dentro, ¿ok? Huele como a mantequilla. Espectacular esta baguette. Tiene los huecos más grandes que una baguette normal, como se pueden ver acá. Tiene una concha, bueno, crujiente, es tostado, sabe como a nuez. Es realmente un espectáculo. Pero hoy no quiero hablar del pan. Hoy quiero hablar de lo que vinimos a hacer, que es cómo se logra un pan con esta calidad y es siguiendo la receta en su totalidad. Que quiere decir no solamente pesar los ingredientes correctamente con una balanza, ¿ok? Y puede ser una balanza de plástico mecánicas que funciona perfectamente. Pero adicionalmente tenemos que usar los termómetros y tengo un termómetro aquí que puedo meter dentro del pan y él me va diciendo cuál es la temperatura, no solamente cuando lo voy horneando, sino también durante el amasado, como lo vimos. Tengo un termómetro, estos son muy económicos, que se meten dentro del horno y sirven para ver si la temperatura que hay adentro es realmente la que el horno dice. Porque hay veces que uno dice, oye, horne de 30 minutos, saqué el pan, estaba blanco. Bueno, pero es que tú no sabes si tu horno está a la temperatura que es. Y esto también es muy parecido a este otro, pero es simplemente más mecánico. Y finalmente, el reloj. El reloj es fundamental porque en panadería todo lo hacemos en función de tiempos de fermentación con una temperatura adecuada y todo lo pesamos y así es como se hace panadía. Entonces la diferencia entre este pan y una baguette normal o en este pan y los otros competidores que no ganaron, probablemente habrán tenido una receta muy parecida, no estaba en los ingredientes en sí, sino yo diría más bien en respetar el proceso y llevarlo bajo control como se debería hacer. Bueno, espero que les haya gustado y que hagan esto en todos los panes y que este pan haya servido como un buen ejemplo de cómo es el proceso completo, que a veces yo no lo muestro en su detalle porque hace que el video sea muy largo. Soy Chef Flash Roy en Rey de mi receta de pan.com y bueno, será hasta un próximo video que viene. Muchas gracias y buenas noches.